Hola, mi nombre es Zara, soy tallerista del Taller Prensa Escuela 2023 y realmente estoy muy emocionada, a pesar de que tengo un poco de miedo, porque a quien no le dan miedo los nuevos retos, pero estoy demasiado emocionada de poder aprender junto a ustedes, de enseñar lo que sé y de conocer el mundo junto a ustedes, de conocer su mundo y de que ustedes conozcan el mío. Muchachos, estamos muy emocionados de recibirlos, todos los talleristas, estamos con muchas ganas de trabajar con ustedes y de conectarnos a través de las historias, que es lo bonito de este programa que es Prensa Escuela, y nada, estamos ansiosos por encontrarnos con ustedes y ojalá ya sea viernes para poder empezar esta aventura juntos. Hola chicos, esperamos que estén súper bien, acá estamos ultimando detalles para recibirlos este viernes, estamos muy muy felices de conocerlos y de disfrutar todo ese mes de junto a ustedes. Los esperamos y mucho ánimo para ver. Estoy muy emocionada y espero verlos pronto. Chaito. Aplausos. Aplausos.